El domingo 4 de septiembre se inicia el Campeonato Nacional C-17 de Fútbol de Salón, teniendo como sede principal a la ciudad de Concepción, convirtiéndose por una semana en la capital nacional del futsal, que tendrá como subcede a la ciudad de Vallemí. Y este domingo Concepción debuta ante Presidente Franco, siguiendo con los siguientes cotejos, Carmen del Paraná versus Caguazú, y Antequera ante San Antonio por el grupo A. Mientras en el grupo B, subcede Vallemí, los partidos están anunciados de la siguiente manera para el venidero domingo, Vallemí versus San Juan Bautista, Nienbu se enfrenta a Villarrica y a Mambay ante Benjamín Acebal. De la preparación del seleccionado Concepcionero C-17 de Fútbol de Salón, conversamos con su director técnico, Carlos Riveros. Vamos a día nada más de comenzar este nuevo nacional, como dijiste, tenemos una mochila bastante pesada, por ser cede más que nada y tener la responsabilidad de defender la camiseta de la selección concepcionera de Fútbol de Salón. Con el último amistoso que jugamos con la selección de Orqueta C-20, dimos por terminado la parte del grupo en sí, que teníamos 15 jugadores. Ya quedamos con los 12 que van a encarar de lleno lo que sería el nacional de a partir del domingo. Ya estamos con el equipo prácticamente completo, por suerte sin lesionados. Y ya estamos para encarar esto de la manera que se merece, con la importancia necesaria y para poder llevar esto a cabo y dejar la Copa en casa. ¿Refuerzos? Julio Yesa, interior, y Benjamín Martínez, capitalino. Le dimos unos 6 partidos a cada uno antes de sacar la lista oficial de 18 para poder encarar esto de la mejor manera. Entonces dábamos a todos los jóvenes la oportunidad de vestir la camiseta. Con eso fuimos haciendo los procesos de preparación hasta que llegamos al punto como el día de ayer que dejamos los 12 que van a defender. Obviamente dentro de ese grupo hay gente que son conocidas porque fueron partícipes de otras selecciones y también de la selección paraguaya. Tenemos a Pollo, Thiago, Alex Villasanti, que fueron partícipes de la selección paraguaya también. Campeones mundiales. Campeones mundiales y tenemos jugadores como Julio Yesa, Benjamín Martínez, también que son jugadores de selección y estamos acoplando a los nuevos valores que nosotros creemos que nos van a dar una mano tremenda. Bien sabido es que siendo futbolistas y estando en esta etapa de jugar lo nacional hay que hacer algunos sacrificios. En este caso también tenemos que nosotros poner en nuestra parte y hacer algunos sacrificios pues como vos sabés, en la Expo Norte hay muchas tentaciones en cuanto a los grupos que van a venir, las fiestas que van a ver, entonces hay que cuidar al máximo ese detalle con los jugadores y tratar de tenerle bien en línea, ¿verdad?